Seminario. Vamos a dar inicio al seminario de materia condensada del día de hoy. Este seminario está a cargo del estudiante de maestría, Cristian Borja, quien nos va a hablar sobre superconductividad y onda de densidad de carga en el modelo de Fermi-Jabar extendido con desorden. Bueno, Cristian, adelante. Gracias, profesor Luis, por la introducción. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de los resultados más recientes que ha sido mi trabajo de tesis. Y pues son algunos resultados preliminares. La idea es como discutirlos y mostrar como un contraste con lo que se ha presentado el semestre pasado. Entonces, pues empecemos por introducir qué es la superconductividad. Entonces, pues todos en este seminario creo que estamos suficientemente familiarizados. Entonces, voy a pasar como esta parte introductoria un poquito rápido. Pero en cuanto a las propiedades más relevantes de la superconductividad, pues es que surgen por encima, perdón, por encima de una cierta temperatura crítica. Y pues se caracteriza por resistencia cero. O sea, lo que quiere decir que cuando hacemos una conducción de corriente a través del superconductor no se disipa energía. Efecto Meissner, que es el que pueden ver aquí visualmente, que también está relacionado con una formación de vórtices que sufren algunos tipos de superconductores. Y básicamente la superconductividad se suprime cuando estamos por encima de una temperatura crítica y por encima de un campo crítico, de un campo magnético crítico. Entre las propiedades más relevantes, o más bien entre las aplicaciones más relevantes que motivan su estudio, están líneas de transmisión de bajo consumo. Entonces, aquí muestro, por ejemplo, un cable cuyo centro es un material superconductor y pues está embebido en una sustancia criogénica que le permite pues funcionar con esas características superconductoras. Es importante también para poder construir aceleradores de partículas donde se requieren altos campos magnéticos para desviar las trayectorias de las mismas. Y pues en particular los superconductores, digamos que soportan una gran cantidad de corrientes sin disipar energía. Entonces, por eso son atractivos para este tipo de aplicaciones. También magnetómetros debido a la sensibilidad para detectar campos magnéticos, para construir aparatos de resonancia magnética nuclear. Y, por ejemplo, aplicaciones de levitación magnética. Aquí muestro el tren Maglev. Y, bueno, pues en este trabajo lo que queremos nosotros concentrarnos es en la competencia entre la superconductividad y otros estados base que compitan con ella. Y en particular lo que buscamos es buscar estrategias o formas de maximizar esa temperatura crítica pues para poder llevar a cabo este tipo de aplicaciones. Entonces, les presento un barrio histórico de los experimentos. Pues la superconductividad se descubre en 1911 cuando Carmel y Ohms descubre la resistencia cero en el mercurio a una temperatura crítica de 4.2 Kelvin. Años después el efecto Meissner-Ossienfeld se descubre, que fue el que les mostré en la diapositiva anterior. Y hacia los años 50 empieza a formarse ya una teoría un poco más sólida para entender cómo surge la superconductividad. Entonces, en particular el efecto isotópico o isótopo nos habla de la dependencia de esa temperatura crítica o de cómo surge la superconductividad en función de las masas atómicas de la red de un cierto material. Hacia el 62 se disparan las aplicaciones tecnológicas con el efecto Josephson. Y, pues en adelante se empiezan a descubrir, pues hay como un boom de superconductividad de alta temperatura. Entonces, todo esto empieza con los cupratos. Y, pues para mencionar recientemente tres descubrimientos. Uno, superconductividad por excitación con luz. Aunque, pues esto propiamente, pues digamos, todavía está bastante en discusión porque tiene una estabilidad en tiempo de solamente el orden de picosegundos. También, como les han contado en otros seminarios, se ha descubierto superconductividad cuando se rotan dos capas de grafeno en un cierto ángulo mágico. Y más recientemente, superconductividad a temperatura ambiente, pero a muy altas presiones. Sí, casi tres millones la presión atmosférica. Y, pues esto se hizo para este material que cito acá. En paralelo, en la teoría, pues en 1935 se trata de hacer que las ecuaciones de Maxwell reproduzcan los efectos de la superconductividad. Entonces, desde una concepción clásica de la electrodinámica, pues se introducen ciertos parámetros de la teoría de London para poder recrear esos fenómenos. Entonces, hacia los años 50 hay una teoría un poco más fenomenológica y hacia el 58 una teoría un poco más microscópica. Entonces, pueden pensar en la teoría de Greenberg-Landau como la termodinámica y la teoría BSS como una teoría más tipo microscópica o, pues desde el punto de vista de mecánica estadística. Y está relacionado con lo que les dije, el efecto isotópico. Entonces, nace la concepción de lo que son los pares de Cooper. Entonces, los pares de Cooper son básicamente cuando ustedes tienen un electrón. Ese electrón atrae a los iones de la red y hay una carga como positiva grande que se acumula en una cierta región del material. Y eso de alguna forma hace que otro electrón que esté por ahí en el material volando se sienta atraído. Entonces, de alguna manera tenemos una atracción efectiva entre electrones. Y aquí en el GIF de la derecha se puede ver que conforme la temperatura aumenta, los efectos fonónicos y vibraciones del material destruyen esa formación de pares de Cooper. Y pues esa es la concepción como de la teoría BSS que describe muy bien algunos superconductores. Pero con la superconductividad alta temperatura y todos los nuevos tipos de superconductividad no convencional, actualmente pues no hay consenso de una teoría que describa correctamente toda la superconductividad. Y el estado del arte de esto pues es hacer simulaciones numéricas con distintos modelos que puedan capturar la física de la superconductividad. Aquí hago una tabla tipo resumen de los superconductores que se han venido descubriendo y como pueden ver pues hay una tendencia general como en esta dirección hacia descubrir cada vez superconductores a temperatura crítica más alta. Y bueno, ahora sí entrando un poquito más en materia, me gustaría pues recalcar un poco que este trabajo está enmarcado como dentro de una filosofía de conexión experimento-teoría. Entonces les quería mencionar un poco sobre los simuladores cuánticos. Entonces son básicamente sistemas experimentales donde uno puede poner a prueba las simulaciones numéricas que uno está corriendo pues en el computador. Por ejemplo, el modelo de Fermi-Habbar y algunos condensados de Bose-Einstein ya han sido, digamos, recreados artificialmente en cristales artificiales, valga la redundancia. Entonces estos cristales, donde se atrapan átomos fríos, se logra básicamente poniendo a interferir dos láseres y pues en distintas direcciones para poder tener un cristal como 2D o 3D, según como se quiera. Y acá lo que muestro es que en específico pues uno experimentalmente puede visualizar como cuáles espines están apuntando hacia arriba, cuáles están hacia abajo o uno puede ver simplemente la ocupación general del sistema. Entonces, por ejemplo, el modelo de Fermi-Habbar describe la posibilidad de que los electrones salten entre sitios y además pues también tiene en cuenta este costo energético de cuando tenga un sitio doblemente ocupado. Entonces, en un sistema de estos, en un simulador cuántico, uno puede regular a voluntad estos dos parámetros. Y pues como también se ha comentado en otras charlas, digamos cada día hay como más propuestas de simuladores cuánticos. Una de ellas, por ejemplo, son las capas rotadas de materiales donde dependiendo del ángulo que uno elija poner las capas, estos parámetros pues cambian y uno puede de alguna manera jugar con esos parámetros para reproducir como... las mismas simulaciones que uno podría hacer en un computador. Solo que en un computador pues son mucho más costosas y uno está limitado por el tamaño del sistema. Entonces, tengo que explicarles primero qué es la onda de densidad de carga para poder entender por qué nos interesa. Entonces, la onda de densidad de carga es un estado base electrónico que surge pues por un acoplamiento electrón-fonón. Entonces, lo que sucede es que se minimiza la energía electrónica del sistema a costo de un aumento de energía pues elástica y esa energía elástica se invierte en cambiar cómo es la distribución de cargas en el material. Entonces, lo que yo voy a tener es pues trozos de material con mucha carga, trozos donde no hay digamos electrones y así sucesivamente a lo largo del material. Entonces, tenemos literalmente como una onda de carga a través del material y esta puede ser conmensurada cuando digamos la periodicidad de esa onda es equiparable con la constante de la red, la separación entre los sitios. Puede ser inconmensurada cuando no lo es, cuando es un factor de pronto irracional o algo por el estilo. Y es conmensurada cuando hay una especie de onda pero de pronto por impurezas o cosas por el estilo pueden haber cambios de fase o pueden haber como ondas de densidad de carga como de otros tipos. Entonces, la onda de densidad de carga nos interesa porque aparecen los diagramas de fase de muchos materiales que tienen superconductividad, en particular cupratos y calcogenuros. Y resulta que también se ha propuesto como estrategia dopar materiales. Pues digamos es una estrategia que siempre se ha utilizado en física de materiales para poder cambiar propiedades de un material. Entonces, imagínense que dopar un material es como que tiene ustedes este material Y y ustedes deciden sustituir algunos de sus átomos con un nuevo material, un material que lo voy a llamar acá el dopante Z. Entonces, el nuevo material va a ser una especie de material híbrido que tiene algún porcentaje de ese nuevo material y por ende, pues sus propiedades físicas pueden cambiar. ¿Listo? Entonces, este dopaje puede ser isoelectrónico cuando el material que reemplazo tiene la misma cantidad de electrones o puede ser no isoelectrónico, o sea, tipo N o tipo P donde yo dejo como vacancias en el sistema. Entonces, en este caso en particular del dibujito, yo dejo vacancias en el sistema y pues eso también puede traer consecuencias en las propiedades físicas del material. Entonces, para citar algunos ejemplos específicamente de mejoras en superconductividad, tengo acá tres ejemplos. Entonces, dos de estos fueron en la universidad, por ejemplo, en el Tantalum, o Lidena, sufre dos. Se mejoró la temperatura crítica para un cierto valor de dopaje de un 5%. Y acá tengo otros dos ejemplos que si quieren saber en específico, pues aquí les dejo las referencias. Y bueno, aquí es donde les estoy mostrando que la onda de densidad de carga y el domo este de superconductividad pues siempre aparecen como coexistiendo en muchos diagramas de fase. Estos son diagramas de fase de algunos cupratos y de algunos dicalcogenuros. Entonces, dopar los materiales de alguna forma nos da un posible camino para fortalecer superconductividad. Y pues el propósito en este trabajo básicamente es tratar de debilitar la onda de densidad de carga y cualquier otro estado base que aparezca para dar con estrategias que nos permitan mejorar la superconductividad. Entonces, uno puede dopar introduciendo desorden en el material y esto lo vamos a hacer introduciendo desorden en los parámetros del hamiltoniano o también se puede cambiar la cantidad de portadores de carga. Entonces, el semestre pasado, bueno, hace ya un año el estudiante Jesús Rincón, pues él estudió lo que sucedía cuando uno cambiaba de medio llenado, es decir, cuando uno cambia la cantidad de portadores de carga en el sistema y pues en mi tesis en particular estamos interesados en mirar el otro camino, en mirar qué es lo que pasa cuando cambiamos la forma de... cuando cambiamos los parámetros de acoplo de hamiltoniano y de alguna manera introducir desorden en el sistema. Entonces, esta competencia la vamos a estudiar desde la criticalidad cuántica, es decir, vamos a hacer cálculos a temperatura igual a cero, cálculos de estados base a temperatura cero y criticalidad cuántica pues nos dice que esos comportamientos a temperatura cero van a afectar o van a... sí, van a definir de alguna forma el comportamiento que va a tener el sistema a temperatura finita. Vamos a usar el modelo de Fermi-Habbar extendido porque es sencillo e incorpora la física fundamental, digamos, de la onda de densidad de carga y de la superconductividad. Su diagrama de fases contiene estas dos fases, ahorita más adelante lo vamos a ver un poco en detalle. Y, bueno, cómo se plantea este problema computacionalmente. Entonces, para calcular los estados base utilizamos el método de renormalización de MRG. Es un método variacional que lo que hace es truncar el espacio de Hilbert y se queda como con toda la información más relevante del sistema. Las ventajas de este método es que va más allá de las capacidades de diagonalización exacta y pues actualmente es el método más poderoso para estudiar sistemas unidimensionales altamente correlacionados. Entonces, lo que vamos a hacer son simulaciones numéricas donde calculamos estados base y necesitamos algo de cómputo en paralelo. Ya les explico un poquito por qué necesitamos el cómputo en paralelo y así como de algunas librerías de optimización para soportar estos cálculos pesados. Y, por otra parte, la librería TNT nos permite poder formular el DMRG en un lenguaje de redes de tensores que lo hace más eficiente y finalmente lo que hacemos es calcular valores esperados y algunos valores esperados, digamos, se hace un análisis un poco más detallado ya en MATLAB sin necesidad de utilizar el cluster de la universidad. Entonces, este es el modelo de Fermi-Habart extendido. Recuerden que el modelo de Fermi-Habart ya se lo sabemos traerá. Simplemente consideraba la posibilidad de los electrones de saltar entre sitios y consideraba el costo energético de tener un sitio doblemente ocupado y el modelo extendido básicamente nos incluye interacciones con los vecinos. Entonces, si tenemos dos sitios vecinos que están ocupados va a haber una energía, un costo energético asociado a ello. Y algunas simplificaciones que nosotros tenemos en el modelo es que, por ejemplo, estamos trabajando a medio llenado, entonces tenemos el mismo número de espines o de fermiones que de sitios y además el mismo número de espines hacia arriba que de espines hacia abajo. Entonces, esto en particular lo que hace es que no consideremos efectos magnéticos porque la magnetización neta siempre va a mantenerse igual a cero. Otros argumentos para elegir un modelo extendido y no solamente un modelo, pues digamos que considere estos dos términos es que este modelo extendido es el que presenta onda densidad de carga y superconductividad aquí en su diagrama de fases y otros hechos como relevantes es que cuando uno se considera este término de interacción con vecinos no se, digamos, uno puede medir superconductividad en dos dimensiones en este modelo y asimismo cuando a este modelo se mira otra versión extendida donde uno permite hopping a segundos vecinos eso también presenta superconductividad en dos dimensiones. Entonces, esto es como para una justificación de por qué es importante explorar modelos extendidos o modelos un poquito más complicados y el modelo en particular que nosotros proponemos es introducir desorden pues en estos parámetros de acoplo de la hamiltoniana. Recientemente se han hecho algunas comparaciones cualitativas con experimentos en cadenas unidimensionales de cupratos donde se sugiere o pues los autores de estos artículos recalcan que es muy importante considerar una interacción efectiva entre vecinos atractiva que esto puede ser importante para describir superconductividad materiales unidimensionales y que pues que eso da cuenta de digamos de la interacción fonónica efectiva aquí no estamos metiendo fonones pero toda la información digamos efectiva del sistema está metida dentro de estos parámetros y pues así como dato particular uno puede llegar a hacer estimaciones de cuáles debiesen ser los valores particulares de estos tres parámetros y en particular en este experimento hicieron una comparación cualitativa y llegaron a que este debía ser el valor pues para el hopping y pues en relación al hopping y el potencial la energía de interacción de sitio entonces nosotros calculamos una serie de estados base y necesitamos caracterizar para saber si está predominando la fase de onda de densidad de carga o la superconductividad pues como principales herramientas tenemos el cálculo de correlaciones de densidad de carga el cálculo de correlaciones superconductoras definidas de esta manera el gap de carga que nos dice si el material pues tiende a conducir o si se comporta como un aislante si el gap es distinto de cero y por otra parte tenemos algo que es el parámetro de Luttinger este parámetro de Luttinger se calcula a partir de la transformada de Fourier de las correlaciones de carga y lo podemos usar en un caso particular que se llama la fase de Lutte-R-Merry donde pues como pueden ver aquí digamos ambas correlaciones decaen como ley de potencias tanto las correlaciones de carga como las correlaciones superconductoras y para una esa potencia a la que decae es el parámetro de Luttinger y para la otra es uno sobre el parámetro de Luttinger ¿listo? esto es válido solamente si estamos en una fase de Lutte-R-Merry y ambas correlaciones decaen como ley de potencias eso es lo que se espera para algo que esté dentro de esa fase de Lutte-R-Merry y cuando estamos en esa fase pues es útil hablar del parámetro de Luttinger de carga que nos dice que si es mayor que uno las correlaciones superconductoras están dominando si es menor que uno las correlaciones tipo una densidad de carga están dominando y si es igual a uno pues no podemos decir que ninguna de las dos predomina antes de mostrar los resultados me gustaría hablarles de una optimización de cálculo de correlaciones que se hizo entonces antes estaban calculando digamos toda esta matriz de correlaciones nosotros estamos teniendo cadenas de 64 sitios entonces nosotros tendríamos que calcular computacionalmente matrices de 64 por 64 lo cual es muy costoso computacionalmente y bajo las condiciones de simetría que les comenté anteriormente nosotros estamos interesados solamente en calcular la triangular superior de esta matriz entonces lo que se hizo fue hacer una adaptación en el código para solamente calcular digamos una triangular superior y más aún digamos si uno no quiere tener efectos de tamaño finito o incluir los bordes en los cálculos de correlaciones sino uno solamente le interesa calcular de pronto cosas en el bulk de la cadena donde los resultados son más confiables entonces uno puede omitir las correlaciones en estos bordes entonces esto todavía no se ha puesto a prueba pero espero en el siguiente reporte decirles como que tan bien funciona esta optimización en términos de tiempos de cómputo entonces ahora sí para introducir los resultados preliminares les voy a explicar primero cómo dopamos numéricamente entonces este es el diagrama de fases del modelo Fermi-Jabbar extendido y pues dependiendo de donde uno se pare uno sabe si por ejemplo en este cuadrante los parámetros nos dicen que estamos en una onda de densidad de carga como muestra acá el diagrama y debajo de esta línea punteada y por encima de esta línea verde nos encontramos en la fase superconductora entonces lo que vamos a hacer es estudiar cómo es el paso de una fase a la otra progresivamente mediante desorden entonces empezamos con una cadena cuyos parámetros corresponden a un estado o una densidad de carga y progresivamente vamos dopando la cadena entonces dopar la cadena quiere decir que por ejemplo para un 30% si estos son 10 sitios cojo 3 sitios aleatoriamente y a esos sitios les voy a cambiar el parámetro de interacción con los vecinos entonces en este caso de dopaje que estamos estudiando primero estamos estudiando cambiar el parámetro v estamos asumiendo que cuando estamos sustituyendo el material el efecto de cambiar ese material es que este va a interactuar distinto con sus vecinos entonces hacemos múltiples realizaciones de eso de digamos de elegir sitios para desordenar y luego al final obtenemos promedios de lo que le sucede a las cadenas dependiendo de la cantidad de realizaciones que hagamos y al final pues un dopaje del 100% implica sustituir completamente este parámetro inicial con este otro parámetro entonces cuando ya toda la cadenita tenga el parámetro de B de dopaje pues básicamente vamos a estar en otro punto del diagrama de fases ¿listo? pero pues en los casos intermedios no sabríamos dónde pararnos en el diagrama de fases entonces no podemos decir que nos desplazamos de una manera directa simplemente vamos a estudiar qué es lo que pasa en este trayecto entonces resulta que cuando uno dopa esta cadena verde con un valor de dopaje muy cerca a la frontera de esta línea punteada el parámetro de Luttinger pasa de ser onda de densidad de carga a indicarnos que están predominando las superconductoras recuerden que cuando el parámetro de Luttinger cruza esta línea punteada de uno entonces pasa de un comportamiento onda de densidad de carga a uno superconductor y vemos que cuando se dopa con un B de dopaje menos punto uno que es justo debajo de la línea punteada hay una transición monótona mientras que cuando ese valor de dopaje es más drástico es de menos punto cinco que está más metido dentro de la fase superconductora vemos que hay un DIP hay un comportamiento no monótono entonces eso nos lleva pues a estudiar un poco más a fondo qué es lo que está sucediendo allí pues primero lo que se tuvo que hacer fue determinar cuál es el número mínimo de realizaciones para yo tener resultados confiables entonces aquí yo calculé el parámetro de Luttinger y pues noto que no hay variaciones para más allá de diez realizaciones esto no solamente se hizo para esto sino también para valores de convergencia en energía y otros parámetros pero en conclusión llegamos a la conclusión de que diez realizaciones es decir promediar sobre diez cadenas donde desordenamos aleatoriamente una cierta cantidad de sitios es suficiente para tener resultados confiables entonces terminamos de hacer una exploración para todos los valores de dopaje entonces empezamos desde punto uno que es donde no sucede nada donde el comportamiento es una transición monótona para punto dos sigue siendo monótona punto tres también como se ve acá en la curva morada y ya para punto cuatro empieza a aparecer un DIP pequeñito y ya para punto cinco ustedes pueden ver que es más pronunciado y para punto seis es donde vemos un efecto aún mayor no quisimos ir más lejos porque por ejemplo para punto siete como se puede ver acá en el diagrama de fases uno cruzaría para punto siete esta línea verde y esto ya corresponde a una phase separation y ahí ya no podemos hablar de una fase de Lutter-Emery y el parámetro de Luttinger deja de ser como un parámetro confiable en esa región de parámetros entonces aquí la conclusión de este barrido que se hizo para explorar la transición es que para entre punto cuatro y punto cinco es que empieza a aparecer ese DIP entonces hay como dos comportamientos cuando no aparece el DIP y cuando aparece el DIP y vamos a estudiar cuáles son las diferencias entre esas cosas otro detalle que vimos pues es que aquí para adelante las correlaciones pues ya evolucionan monótonamente y ya están como indicando que hay una fase superconductora y pues determinamos que los comportamientos interesantes están apareciendo en la región de bajos dopajes entonces para todos los resultados siguientes que les voy a mostrar nos vamos a concentrar en bajos dopajes ¿listo? bajos dopajes es como hasta punto veinticinco que corresponde a dopar un cuarto de la cadena entonces hay otro parámetro que nos ayuda a caracterizar fases que ya les había hablado de él es el gap de carga y el gap de carga pues nos va a decir si un material conduce o no entonces ¿cómo se calcula este gap de carga? pues es la diferencia energética entre cuando yo tengo el sistema con N más 1 fermiones o sea si tengo N sitios y tengo ahora N más 1 fermiones hacia arriba y N más 1 fermiones hacia abajo entonces yo estoy metiéndole 2 fermiones al sistema y le sumo la energía de sacarle 2 fermiones y le resto la energía del sistema común y corriente a medio llenado entonces esto me va a dar una idea a mí de si el material pues va a tender a conducir o no de acuerdo al costo energético que tiene sacar o meter partículas entonces el parámetro de Luttinger aquí estoy viendo esta curva en específico la de punto 5 en la región de dopajes bajos vemos que para esta región por debajo de menos punto 13 tiene un comportamiento tipo onda densidad de carga según lo que indica el parámetro de Luttinger y por encima de este valor pues el parámetro de Luttinger ya da algo mayor que 1 entonces acá esto lo podríamos llamar como la región de la cadena ya tiene un carácter más superconductor y lo que queríamos verificar era consistencia entonces queríamos verificar que los resultados fueran consistentes y para ello calculamos el gap de carga entonces vemos que para esta región donde el parámetro de Luttinger nos indica que esto es onda densidad de carga vemos un gap distinto de 0 mientras que para esta región donde debería ser superconductor el gap se va a 0 ¿listo? esta transición esperamos que sea un poco más drástica cuando calculemos esto para una mayor cantidad de sitios hasta el momento hemos calculado para 64 sitios pero pues la idea es ver que el gap desaparezca digamos mucho más drásticamente cuando uno extrapole esto a más sitios entonces una tarea que quede pendiente es extrapolar todos estos resultados a una mayor cantidad de sitios para poder tener resultados mucho más confiables algo particular que notamos mientras calculamos el gap de carga lo que hicimos fue graficar acá la doble ocupación cuando teníamos L fermiones cuando le metíamos dos fermiones y cuando le quitábamos dos fermiones y pues lo que podemos ver es que cambian como estas oscilaciones en la densidad electrónica además del hecho de que se están formando unos ciertos dominios que son estos sitios en los que uno dopa entonces ¿por qué se forman estos dominios? recordemos que lo que nosotros estamos haciendo es pasar de un valor de B igual a 0.1 hacia valores negativos del B de dopaje estamos introduciendo como una interacción atractiva entre vecinos y pues eso lo que hace es que haya una doble ocupación muy marcada en esos sitios donde hay dopaje entonces en particular acá las líneas punteadas y acá también marcadas en rojo las pepitas pues son los sitios que se doparan en el sistema y lo que vemos es que empiezan a haber unas especies de oscilaciones que si bien pueden ser también pues por los efectos de frontera del sistema que tenemos acá condiciones abiertas pues llaman la atención y llaman la atención sobre todo que cambien de esta forma quitándole tan solo uno o dos hermiones entonces digamos que esto es algo interesante por explorar y lo presento como resultados preliminares sin comentar mucho al respecto porque como les digo pues no hemos entendido muy bien qué es lo que se está sucediendo allí Cristian perdón ¿cuál es la diferencia entre la realización A y la realización B? sí la realización A es donde se dopan estos dos sitios y la realización B se doparan otros dos sitios entonces en particular pues acá yo no puedo ver qué pasa en medio de los dos sitios porque esos dos sitios vecinos pues están juntos mientras que acá sí puedo ver digamos acá hay como dos dominios antes de los dos sitios dopados después de los dos sitios dopados y acá tenemos tres dominios que es antes del sitio dopado entre los sitios dopados y después del sitio dopado entonces lo que distingue una realización de otra es los sitios que se doparan ¿listo? en total tenía diez realizaciones de estas y pues saqué dos de ellas para ilustrar el ejemplo y pues acá en la mitad de los dos sitios también se puede ver que hay una afectación pues para este y este se ven muy similares pero para este sí hubo un cambio entonces llama la atención un poco esto de que se formen dominios y esto lo notamos viendo el gap de carga entonces lo que quisimos hacer ahora fue mirar realización y realización cómo se van formando esos dominios entonces miramos la doble ocupación así es como se ve la doble ocupación para una onda de densidad de carga o sea con estos parámetros y cuando cogemos y dopamos dos de los sitios es decir a dos de los sitios de esta cadena les cambiamos este parámetro v de 0.1 a menos 0.2 vemos esta formación de dominios esto es para cuando dopamos en dos sitios y esto es para dopaje en seis sitios entonces esto es para ilustrarles que pues es muy engorroso tratar de dar seguimiento a qué es lo que pasa cuando uno desordena muchos sitios por ende nos estamos concentrando en este momento en particular en estudiar qué es lo que pasa cuando desordenamos tan solo dos sitios como para mirar esos dominios que les digo entonces cuando uno va un poquito más brusco digámoslo cuando uno pasa de 0.1 a menos 0.2 pasa esto y cuando uno pasa de 0.1 a menos 0.5 que esta diferencia es más grande pues uno lo que ve es que estos picos son mucho más altos fíjense que aquí la doble ocupación tiene una probabilidad casi de 1 mientras que acá pues tiene el orden de 0.6 0.7 como mucho entonces la conclusión que sacamos de acá pues al ver cómo se están formando los dominios y la diferencia entre dopar con un B de opaje de menos 0.2 y uno más drástico de menos 0.5 pues es que esas fronteras se vuelven más fuertes entre mayor sea la diferencia del dopaje entre más drástico entre más distinto más inhomogéneo sea la diferencia entre el B y el B de opaje vamos a percibir unas fronteras mucho mucho más marcadas entonces pues lo siguiente que nos propusimos cuando vimos esto fue empezar a mirar correlaciones cómo se comportan las correlaciones globales del sistema es decir si yo cojo y miro cómo están correlacionados dos sitios que estén separados a una distancia J-I y luego empezamos a mirar correlaciones locales o sea qué es lo que pasa con las correlaciones específicas de este lugar cuando se dopa cuando no se dopa y pues esos son el resto de resultados que les voy a mostrar a continuación entonces primero para mirar correlaciones superconductoras y densidad de carga tengo que hablarles de qué es lo que uno esperaría entonces yo les había hablado de la fase de Luther-Merry donde se espera que ambos decadimientos vayan como ley de potencias y en ese régimen pues es válido hablar de un parámetro de Luttinger si no de pronto uno se puede cuestionar de la validez del parámetro de Luttinger y habría que mirar como con qué otras herramientas podemos caracterizar el sistema o cómo clasificamos esas fases entonces en este caso en particular para mirar las correlaciones superconductoras y de onda densidad de carga vamos a comparar de la gráfica de toda la exploración elegí estas dos que son como los dos casos más extremos o sea menos punto dos que es cuando no pasa nada cuando pasa monótonamente de algo menor que uno a uno y hacia un uno como más más superconductor versus el caso más drástico donde aparece este dip y pues para comparar como qué es lo que sucede con las correlaciones en ambas situaciones entonces así es como decaen las correlaciones en promedio con la distancia entonces a qué me refiero en promedio pues para cada una de las diez realizaciones o sea cada uno de estos valores de dopaje tiene diez realizaciones esas diez realizaciones las promedie y calcule cómo eran las correlaciones cuando yo estoy mirando sitios cada vez más lejanos entonces por ejemplo acá este último dato tiene muy pocos datos porque solamente hay un sitio que está alejado 63 sitios del otro ¿listo? entonces para que más o menos entiendan qué es lo que estoy mostrando en esta gráfica y pues aquí la escala de colores nos muestra que el más oscuro al más clarito pues estamos dopando entonces estamos mirando la región de dopaje abajo y lo que vemos así como en general es que parece seguir una ley de potencias o sea acá tengo esta escala en logarítmica logarítmica entonces si uno hace un ajuste a esto esto parece sí seguir una ley de potencias las correlaciones de carga digamos se ven un poco ruidosas y tiene unas oscilaciones súper extrañas pero eso también es consecuencia de promediar sobre todas las realizaciones recuerden que cada caso particular estoy promediando sobre cosas de este estilo entonces eso explica por qué el comportamiento como tan anómalo de esto sin embargo si uno lo ajustase a una ley de potencias también podría comportarse como una ley de potencias de pronto no acá si uno corta las colas y más bien se concentra en calcular esos ajustes en el bulk podría ajustarse bien a una ley de potencias y eso es para B igual a menos punto dos que es cuando no sucede nada ¿listo? ahora vamos a ver qué pasa para menos punto seis para menos punto seis sucede esto entonces ahí tengo un comportamiento un poco más sofisticado las correlaciones ya no se ajustan bien a una ley de potencias hay unas que se van muy para abajo y luego vuelven hacia arriba y si ustedes se fijan en el orden de estos colores pues la manera en la que algunas bajan y vuelven a subir es consistente con ese dip en el parámetro de Luttinger entonces esto es lo que nos está diciendo el hecho de que las correlaciones superconductoras decaigan más rápido en la región donde aparece el dip pues es que eso probablemente no está ayudando a la superconductividad pero al ver que las correlaciones de carga también decaen para esa región donde aparece ese dip para un B de opaje de menos punto seis pues también está sugiriendo que no está ayudando tampoco a que se fortalezca las correlaciones de carga y por ende pues yo creo que esto tiene detrás el efecto de que se formen dominios entonces de que ya no podemos estudiar el sistema como un todo sacando promedios sobre todo los sitios que están a una cierta distancia sino que hay que restringirnos y estudiar las cosas un poco más localmente y digamos viendo un poco más con lupa cada realización ¿listo? entonces porque parece que el efecto de esa formación de dominios pues es que se tiran las correlaciones y lo que podemos ver es que decaen mucho más rápido acá podemos ver que cuando no hay ese dip cuando no está las correlaciones llegan a decaer hasta un orden de diez a la menos cuatro ¿sí? o por encima de eso y las de carga por encima de diez a la menos ocho acá pueden ver los órdenes de magnitud o sea decaen mucho mucho más rápido y nuevamente repito pues eso puede ser el efecto de esa aparente formación de dominios que les comentaba entonces ahora lo que queremos hacer es mirar correlaciones locales perdón no correlaciones locales no sino el mismo comportamiento pero para dopajes específicos es decir acá en estas gráficas había mucha información ahora vamos a estudiarlo un poquito más como con calma para ver en detalle qué es lo que está sucediendo entonces tomé la curva para un dopaje de punto seis que es cuando aparece el dip y voy a analizar cuatro puntos voy a analizar cómo se veían las correlaciones en el punto de partida con unos parámetros tipo una densidad de carga cómo se ven las correlaciones cuando estoy ya en cien por ciento de dopaje que corresponde a una cadena con parámetros superconductores y qué pasa en dos puntos intermedios uno donde según el parámetro de Luttinger la superconductividad es buena y otro donde según el parámetro de Luttinger se fortalece la onda de densidad de carga o se deteriora la superconductividad como quieran ver entonces primero miremos qué es lo que sucede para este punto de acá entonces para una onda de densidad de carga normalita las correlaciones superconductoras se ven de esta manera aquí lo que muestro es un ajuste a ley de potencias y aquí está este coeficiente que muestra cómo está decayendo a ese punto uno también le puede calcular las correlaciones de carga y pues como esto es un estado que tiene parámetros de onda de densidad de carga es decir estamos parados en el diagrama de fases en una onda de densidad de carga pues esperaríamos que las correlaciones de carga fuesen más fuertes y eso es justamente lo que se ve aquí vemos que las correlaciones de carga decaen un poco menos rápido o pues son más fuertes que las correlaciones superconductoras ¿listo? lo mismo podemos hacer para el otro punto donde esperamos ya un estado más tipo superconductor de acuerdo a los parámetros que tiene entonces aquí ya toda la cadena tiene un B de opaje de menos punto seis es tu superconductor y aquí le calculamos las correlaciones superconductoras y pues como es un estado que está superconductor pues esperamos que sus correlaciones superconductoras sean mayores que las de carga y eso es justamente lo que se ve aquí se ve que las correlaciones de carga decaen más rápido que las superconductoras para este punto entonces con eso verificamos primero consistencia o sea verificamos que las correlaciones si nos están dando cosas coherentes y vemos que efectivamente cuando estamos parados sobre un sistema una cadena pues que tiene parámetros superconductores predominan las correlaciones superconductoras mientras que para el otro caso predominan las correlaciones de carga entonces acá los colores claros son correlaciones de carga los colores oscuros son correlaciones superconductoras y acá les muestro como el total la gráfica total y para ayudarnos un poco visualmente pues NN quiere decir correlaciones de carga y SC correlaciones superconductoras entonces aquí es donde vemos que para estos puntos digamos extremos con cadenas puras podemos llamarlas si se ajusta todo bien a un decaimiento de potencias uno podría quitar las colas por lo que les digo de esos efectos de tamaño finito pero es consistente si se fijan en el verde que representa este punto de acá predominan las de carga sobre las superconductoras y pasa lo contrario para las de onda de densidad de carga para el superconductor y aquí muestro pues como son los ajustes en cada caso y vamos ahora a ver lo mismo pero para puntos intermedios resulta que para este punto intermedio que me indica que acá la superconductividad pues es buena de acuerdo al parámetro de Luttinger esto es para un valor de dopaje de menos .375 es decir ya he dopado el 37% de la cadena entonces lo que podemos ver es que ahí también están ganando las correlaciones superconductoras sobre las de onda de densidad de carga pero pues aquí vemos estos efectos en las colas que posiblemente se deba también a esa formación de dominios a todos los efectos promedio de lo que sucede cuando yo desordeno la cadena y lo que queremos ver ahora es lo que sucede acá dentro del dip entonces acá sigo en la misma escala fíjense que la escala no ha cambiado es log-log y acá sí decaen distinto entonces que no decaigan acá como una ley de potencias nos indica que esto no es una fase de Lutter-Emery no podemos confiar tanto en lo que nos diga el parámetro de Luttinger en esta región y si nos concentramos solamente en las correlaciones pues vemos que ya no se ajustan a la ley de potencias sino que se ajustan más bien a un decaimiento exponencial entonces en esta región ya digamos empezamos a tener dudas de que el parámetro de Luttinger esté escribiendo bien el sistema pero lo que sí vemos es que definitivamente sí se ajusta bien a un decaimiento exponencial ¿listo? pero he mirado como otras realizaciones para otros valores de dopaje y hay otras situaciones otras correlaciones donde no se ajustan ni a lo uno ni a lo otro entonces por ejemplo de todo este montón de curvas por ejemplo cuando yo hago dopajes grandes de 0.218 eso ya no se ajusta tan bien o si cojo por ejemplo estas verdes eso no se ajusta tan bien ni a lo uno ni a lo otro por eso entonces no les mostré esos feeds pero esto es para decirles entonces que las correlaciones aunque son un buen indicador de decirnos qué es lo que está pasando aquí por ejemplo hay un choque con el parámetro de Luttinger en el sentido en que no se está describiendo bien el sistema porque ¿qué esperamos en esta región? esperamos que acá predominen más las correlaciones de carga que las superconductoras acá lo que estamos viendo es que las correlaciones superconductoras parecen estar parecen decaer menos rápido que las correlaciones de carga y eso es pues un poco contradictorio con lo que nos dice el parámetro de Luttinger ¿listo? entonces para que me sigan un poco acá yo lo que estaba diciendo es si algo es superconductor van a predominar las correlaciones superconductoras por las de carga y acá pasa lo opuesto para el onda de densidad de carga ganan las correlaciones de carga acá lo que estamos viendo también es consistente con el parámetro de Luttinger porque estamos viendo que están ganando las correlaciones superconductoras por encima de las de carga pero acá el parámetro de Luttinger debería indicarnos que están ganando las correlaciones de carga y lo que vemos es que primero nos siguen una ley de potencias y segundo están ganando las correlaciones superconductoras y qué tanto decae una sobre la otra aquí pueden ver entonces con este ajuste exponencial con qué rata decae una y con qué rata decae la otra entonces en vista de que no estamos entendiendo muy bien como qué es lo que está pasando en ese dip entonces nos botamos también a calcular ah bueno, acá están superpuestas todas las correlaciones acá lo que tiene sentido es que las amarillas pues es donde la superconductiva mejora entonces tiene sentido que las correlaciones sean más fuertes en ese sentido y las moradas pues tienen este comportamiento que no sigue ley de potencias entonces ahora sí nos botamos a calcular correlaciones locales en particular vamos a calcular correlaciones para cuando desordenamos tan solo dos de los sitios y queremos ver cómo se comparan las correlaciones cuando hay dip y cuando no hay dip entonces tengan en mente que esta curva verde es cuando no hay dip y el amarillo es cuando sí lo hay entonces vamos a empezar a mirar el caso cuando no aparece el dip entonces esta diapositiva está un poco cargada pero voy a explicarla para que sea un poco más digerible entonces estos punticos verdes representan la cadena en la parte de arriba aquí en esta región estoy representando cómo se ven las correlaciones sobre los sitios donde voy a aplicar el dopaje y en la parte de abajo definí como tres regímenes como tres dominios el dominio antes del sitio que se va a dopar el dominio entre sitios que se dopan y el dominio después del segundo sitio que se está dopan ¿listo? entonces dominio izquierdo dominio de la mitad y dominio derecho entonces aquí está identificado con los colores donde estoy calculando o a partir de qué sitio estoy calculando esas correlaciones y para los de arriba lo que estoy viendo es también entonces cómo son las correlaciones pero calculadas a partir del sitio donde yo voy a introducir el dopaje entonces aquí olvidé poner los labels pero lo que está a la izquierda son correlaciones superconductoras lo que está a la derecha son correlaciones de carga ¿listo? estas correlaciones de carga se caracterizan por estas oscilaciones y las superconductoras pues esas sí van decayendo dependiendo si uno dopa o no dopa el sistema ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno dopa el sistema entonces cuando yo dopo el sistema estoy pintando el sitio que dope con este color azul claro y si me permiten saltar de la una a la otra pues aquí no veo cambios apreciables entre lo que le pasa a esta y lo que le pasa a esta o sea, sí pasa un comportamiento raro fíjense que aquí oscila común y corriente como si no supiera la existencia de por ejemplo si vemos desde este sitio naranja qué es lo que pasa cuando nos encontramos con este sitio dopado pues acá no pasa nada porque no estamos dopando ningún sitio y acá lo que vemos pues es que sí hay unos pequeños cambios acá por ejemplo hay un cambio en el tamaño de estas oscilaciones para el caso de las correlaciones de carga si vemos que pues empiezan a aparecer como estas interferencias como estos bits mientras que acá las oscilaciones tendrían a ser más grandes en los bordes y a ser menos amplias como hacia la parte de la mitad acá lo que vemos es como el efecto en las correlaciones de carga de esa formación de dominios estas correlaciones de carga recuerden que nos habla sobre pues correlaciones de carga y eso está íntimamente relacionado con la doble ocupación entonces por eso es que estas gráficas tienen como cierta similitud con las otras y si vemos en las gráficas de abajo lo que pasa en los dominios pues nuevamente en las de carga podemos ver explícitamente que se forman nuevamente como esas oscilaciones como separadas por los dominios pero a las correlaciones superconductoras parece que no les pasa mucho ¿listo? entonces eso es para explorar cuál es el efecto del dopaje localmente viendo cada una de las correlaciones entonces estas de punto 2 lo único interesante digamos que está en la parte derecha que es cuando aparecen estas oscilaciones aquí no notamos muchos cambios pero cuando hacemos un dopaje perdón aquí no era punto 2 aquí era el punto 6 que es el caso más drástico pero igual está acá en las gráficas entonces para punto 6 lo que sucede es algo un poco más drástico así es como se ven las correlaciones superconductoras a la izquierda para los sitios donde voy a introducir el dopaje y para los sitios en los dominios y así se ven las correlaciones de carga para los sitios donde voy a meter el dopaje y los sitios en los dominios cuando yo introduzco dopaje ahí si veo algo interesante y es que acá empiezan a aparecer unos escalones en las correlaciones entonces cuando yo me paro sobre el sitio dopado las correlaciones de un sitio decaen muy rápidamente cuando se encuentran con el otro sitio dopado y eso pues se debe a que el efecto de esos bordes es mucho mucho más marcado o sea lo que les digo de cuando aparece el dip y es un efecto mucho más drástico la cosa se ve un poco más atípica y no entendemos muy bien que es lo que está sucediendo por otra parte lo que sucede aquí en esta gráfica con la densidad de carga con las correlaciones de carga es que se superponen entonces la cosa es simétrica las correlaciones de este sitio calculadas desde este punto son simétricas si lo hago al revés si calculo las de este respecto al otro de hecho esto está también puesto en dos colores en azul y amarillo y lo que vemos acá pues es que se superponen exactamente y pues acá el efecto más llamativo es lo que le pasa a los dominios que es lo mismo que le pasa a los sitios dopados y es que cuando se encuentran con esas paredes que marcan los sitios donde yo dope las correlaciones le caen mucho mucho más rápido entonces ahora lo que corresponde estudiar pues es si la superconductividad pues si bien los comportamientos macro cuando miramos toda la cadena común todo no nos están diciendo mucho ahora lo que queremos ver es si esa superconductividad está mejorando en cada uno de estos dominios entonces lo que queremos hacer es un poco introducir un desorden un poco más selectivo lo que quisiéramos ahora es de pronto elegir simétricamente respecto a la mitad de la cadena donde vamos a poner el dopaje y hacer varias simulaciones para un cierto tamaño de dominio y hacer una evolución de qué es lo que sucede cuando por ejemplo yo voy monitoreando el tamaño de estos dominios y la forma en la que decaden las correlaciones entonces eso es lo siguiente el siguiente paso que habría que hacer porque por ahora digamos yo cojo muy con pinzas realizaciones particulares donde se puedan formar estos tres dominios pero como ustedes pudieron ver en general la forma en la que se forman esos dominios depende drásticamente de perdón pues de los sitios en los que yo elija hacer el desorden entonces el siguiente paso sería como les digo hacer un registro de cómo cambia la física cuando estoy cambiando el tamaño de los dominios en relación con la forma en la que caen esas correlaciones entonces ahí se acaba ya la discusión de correlaciones locales ahora lo que les quería hablar es una exploración que también empezamos a hacer pero pues que hemos querido dejar como en stand-by mientras comprendemos muy bien todo lo que está sucediendo acá y es que es lo que sucede cuando vamos simultáneamente con dos parámetros al mismo tiempo entonces eso correspondía a partir de una onda de densidad de carga por ejemplo en este cuadrante y ahora estamos variando tanto el parámetro U como el parámetro V para llegar acá y de esa primera exploración eligiendo estos parámetros en particular partiendo de una onda de densidad de carga por acá y llegando a un estado superconductor pues en esta región de acá lo que vemos es que también aparece un comportamiento aunque no tan marcado pero este punto de acá definitivamente está un poquito más abajo que este entonces también parece haber un DIP en ese parámetro de Luttinger pero con todo lo que les acabé de decir antes no sabemos si el parámetro de Luttinger sea un buen indicador o no para calcular cosas entonces lo siguiente sería pues comprender muy bien qué es lo que pasa cuando vamos en un parámetro y luego sí empezaríamos a estudiar cómo se ven las correlaciones y gap de carga para este sistema cuando vamos en dos parámetros simultáneamente finalmente como trabajo como actual y futuro de qué es lo que falta como para que tengan una idea es pues primero una extrapolación de resultados sobre todo para lo del gap de carga para estar seguros de que lo que estamos haciendo esté bien necesitamos una mayor cantidad de sitios para que haya convergencia de resultados y pues eso es usual cuando uno hace MRG también necesitamos interpretar mejor esas correlaciones y lo que les decía queremos desordenar de una manera menos aleatoria para entender el efecto de esa formación de dominios entonces nos gustaría ver algo así como cómo se comportan las correlaciones en función del tamaño de los dominios cómo decaen qué tan grandes son etcétera y otra tarea que tenemos pendiente también es explorar el efecto de cambiar el llenado electrónico o sea de mirar simultáneamente cuál es el efecto de introducir desorden cuando trabajamos por debajo de medio llenado y finalmente pues si sale algo interesante de dopar en dos parámetros pues sería explorar esa forma de dopage o de pronto también discutir algún dopage en el parámetro pero creo que por ahora estamos concentrándonos solamente en dopage en uno y dos parámetros y listo gracias por su tiempo si tienen preguntas o algo me pueden decir bueno muy bien gracias Cristian por la presentación bueno entramos a la al periodo de preguntas comentarios vamos a ver Daniel Hernández por favor adelante gracias profe en esta ocasión solo aplaudí virtualmente gracias por el momento no tengo preguntas Luis Eduardo Rivera había levantado la mano adelante no buenas tardes yo también solo estaba aplaudiendo estamos con aplauso bueno preguntas comentarios a ver quién tiene alguna pregunta algún comentario sobre la presentación tengo una pregunta sí bueno no me voy con tanto aplauso sino para preguntarle varias cositas una cosa podrías explicar así de manera más o menos sencilla por qué en una cadena porque en todas las gráficas tienes varios sitios 60 o los que sea en uno sube y en el otro baja la densidad de carga o la densidad de superconductividad por qué en uno baja y en otro sube siempre por qué en uno baja y en otro sube no sig zags por qué uno sube y otro baja en todas da igual ok no estoy muy seguro entiendo que hay una cosa que tiene que ver con el tamaño finito y con las condiciones de frontera con Fabio alguna vez hemos discutido algo que se llaman oscilaciones de Fridel y él me dice que es usual que aparezcan sobre todo en las de carga no estoy muy seguro porque aparecen las superconductoras pero en las de carga aparecen por eso también porque está íntimamente relacionado con esa doble ocupación y como igual también la fase onda de ansiedad de carga está coexistiendo entonces hay sitios donde tengo más probabilidad que en otros de que haya carga acumulada bueno hago la pregunta de otra forma ¿por qué no puede haber dos picos en dos sitios seguidos y dos valles en dos sitios seguidos no alternado? ok ahí sí no estoy muy seguro del comportamiento de las superconductoras un poco qué significa esto de las oscilaciones me parece que me toca que volviera a medir a ver cómo son replicables vale bueno y la otra cosa que te iba a preguntar es es como para tratar de entender un poco más la física porque hay mucho resultado numérico sí pues yo no te veo yo quería pero ya dicen pero en un momento que parece que hay un micrófono abierto un espectro bien amplio y ya un micrófono por favor ¿alguien está hablando? ya en las correlaciones de onda de carga si te puedes ir a cualquiera ok en principio si uno mirara esto así por encima uno diría que el promedio da 1 ok ¿qué significa que estés por encima de 1 o debajo de 1? pues eso yo tenía por acá una gráfica pequeñita de cómo son esas esa onda si de carga la doble ocupación o sea en cuanto a correlación no estoy seguro pero acá está la doble ocupación entonces vemos que hay una especie como de patrón general la que esas oscilaciones son más grandes hacia los bordes y pues dos doble ocupación quiere decir que tengo más probabilidad de tener sitios doblemente ocupados otros donde no otros donde sí otros donde no pero justamente esas son las oscilaciones que no entendemos y que pues justamente esos picos que van hacia arriba hacia abajo acá no entiendo por qué aparecen pero no no estoy preguntando de eso Cristian estoy preguntando es qué significa que en cualquiera de esas en las que tenías al otro lado en las correlaciones de carga ok estas de acá momento esas cualquiera de esas las N y J en promedio están sobre uno ¿qué significa que tú tengas unas correlaciones que estén encima o por debajo de uno? ¿significa algo o no? a lo digo es porque hay veces que en otras áreas de la física cuando vas a calcular correlaciones y las correlaciones están por encima de un valor significa algo y si no significan otra cosa ¿hay alguna explicación sobre esto o no? no pues hasta el momento no lo único que yo veo en las correlaciones de carga es que yo veo un pico en el sitio donde estoy calculando la carga que al menos estoy mirando la correlación de un sitio consigo mismo y a partir de ahí sí como que estar correlacionado con los demás sitios en promedio de la misma forma que tú dices del promedio igual a uno pero en particular no me he concentrado como en los valores de esas de las amplitudes de esas correlaciones estamos viendo más bien es como los decaimientos ¿qué pasa si el topaje ahora lo pones en positivo no en menos 0.2 sino en 0.2 listo entonces por ejemplo ahí en la doble ocupación yo no esperaría ver que haya pues en las correlaciones de carga no estoy seguro pero en las de doble ocupación yo ya no esperaría ver una formación de dominios es decir en estas gráficas porque esta formación de dominios aparece porque yo estoy topando con un B más atractivo entonces eso hace que la probabilidad de un sitio doblemente ocupado en esos sitios en particular aumente pero de pronto también habrá una formación de dominios distinta pero acá yo vería como un nodo me voy a entender porque esos sitios van a tender a no estar doblemente ocupados van a tender a estar más bien como solitos entonces no no esperaría ver picos esperaría ver algo como muy cercano a 0 porque es que esta formación de no se das cuando la carga se está acumulando justo en esos picos listo vale gracias una otra pregunta bueno yo tengo quizás un par de preguntas para terminar que son más quizás de uso del lenguaje en esta transparencia que estaba mostrando habla de correlaciones locales que quiere decir con eso hay correlaciones no locales que diferencia entre correlaciones locales y correlaciones no locales usar la palabra correlación inmediatamente me hace pensar en dos sitios por lo tanto en algo no local automáticamente ok pues yo me hacía referencia en específico a calcular las correlaciones de un sitio respecto a todos los demás o sea correlaciones a partir de un sitio pero correlación de un sitio con otro sitio por lo tanto es no local lo que quiere decir es que mantiene un sitio fijo exacto entonces si tengo que darle un mejor nombre solo que no supe cómo llamarlo para esta ocasión particular creo que la correlación local no es la mejor forma de llamar eso que usted está mirando ahí ok y la última diapositiva también otro comentario sobre el lenguaje donde hablaba del trabajo futuro ok aquí bueno no sé si era en esta transparencia o en la anterior que hablaba usted de que parte del trabajo que se proponen hacer es controlar el desorden ¿sí? ok pero controlar desorden suena un poco también extraño si me refería más bien como a introducir desorden de una manera menos aleatoria pero entonces no es desorden o sea lo que quiero decir es si la pregunta mía es han considerado ustedes estudiar por ejemplo una superred ¿sí? en el sentido de que tienen un cierto número de sitios con un parámetro que alterna con otro número de sitios con otro parámetro y luego otro otro pedazo de la cadena con un parámetro original si quieren hacer una superred AP 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 etc eso eso es alternar parámetros ¿sí? pero eso yo no lo llamaría controlar el desorden yo diría que crear una superred o sea crear un ordenamiento con una periodicidad de un periodo mayor que el que tendría una cadena original y también me suena un poco extraño para resumir y no alargarme demasiado me suena un poco extraño la expresión controlar el desorden ok entonces podría sonar mejor como dopar en sitios particulares específicos escogidos elegidos en fin pero si ya usted está eligiendo y poniendo a mano los sitios donde va a alterar el parámetro ya eso no es desorden eso ya es un es crear una estructura nueva específica es cuestión simplemente de lenguaje que me parece que podría ayudar a futuras presentaciones o en la escritura del documento de la tesis que queden las cosas un poco más claras de acuerdo gracias bueno algún comentario adicional comentario final alguna pregunta una pregunta rápida si me permiten por favor Carlos que tal Cris muchas gracias por la presentación la pregunta va en esa dirección digamos escoges un hamiltoniano que de alguna forma ya tiene de forma intrínseca las propiedades del material de ser superconductor y luego consideras dopaje un dopaje de 25% bueno 0.25 es gigante es altísimo entonces ahí hay un detalle también en relación al lenguaje de tal vez revisar la literatura y tener en cuenta a qué podemos llamar tal vez grande o no cierto pero me preguntaban en esa dirección entonces cuando uno considera la temperatura de superconductor cierto y luego también bueno recordando que estamos en un modelo y también por ejemplo considera el dopaje y el desorden que puedes introducir y luego el hecho que cuando introduces dopaje puedes tener una variación de esa temperatura crítica muy diferente pero de alguna forma ese lenguaje más relacionado con materiales reales para mí no queda no queda muy claro y ahí me gustaría saber digamos tu opinión en relación a eso si crees que cuando cuando aumenta el nivel de dopaje usualmente también de alguna forma introduce variaciones de temperatura y en ese sentido cómo crees por ejemplo que uno puede restablecer o hablar de propiedades superconductoras si tal vez no considera este régimen crítico o la temperatura crítica del sistema no sé si mi pregunta es clara más o menos vamos a ver si fue clara pues lo que yo entiendo es que en experimentos reales si se ha visto que al introducir una cantidad de desorden digamos aquí llamar desorden alto o bajo yo ya estoy hablando de una escala de 0 a 1 donde 0 es no cambio nada de la cadena 1 es cambio totalmente la cadena entonces de pronto ahí sí la noción digamos del uso del lenguaje de alto o bajo opaje sí está como muy desconectada del experimento ahora en el experimento sí sí han visto cambios en la temperatura crítica del material pero acá no podemos ver digamos un efecto directo de cuál sería ese efecto en la temperatura todos estos cálculos son a a temperatura cero entonces no estoy muy seguro de cómo extrapolar con mis resultados a ya algo que tenga una cierta temperatura lo que sí me ha comentado la propia Paula que ha visto es que en materiales suele aparecer hacer cosas por este estilo como por dominios donde la física parece ser una en un fragmento del material y otra en otro en otra porción entonces lo que estábamos tratando de ver aquí es si de pronto topar el material lo que hace es generar como dominios donde de pronto esté sucediendo eso entiendo mi comentario es justamente por esto porque por ejemplo cuando hablamos de transiciones de ferromagnético antiferro o inclusive de régimen superconductor a un régimen no superconductor usualmente hay una ese lenguaje de temperatura crítica ¿cierto? y todo esto es extremadamente pendiente de cómo uno dopa el sistema entonces tú podrías hablar de un dopaje ¿cierto? muy alto y luego hablar de superconductividad ok y tal vez no estar ni siquiera en ese en ese régimen entonces es más en esa dirección de cómo conversan esas dos digamos imposiciones imponer un hamiltoniano superconductor y al mismo tiempo imponer dopaje sí de acuerdo ahí tendríamos que comparar pues digamos el único punto como ahorita de comparación o de referencia que tenemos es mirar cómo están decayendo esas correlaciones pero si habría que contrastar con un siempre hay que contrastar con el modelo donde uno no le hace nada a la cadena para mirar cómo se comporta cuando yo estoy dopando y cuando no le hago nada a la cadena entonces por eso hacía mucho la comparación de estados como que yo llamé puros cuando tengo una cadena solamente con un cierto parámetro y cadenas donde yo estoy dopando y justamente lo que estamos viendo es que sí o sea por ejemplo esta contradicción del parámetro de Luttinger que veíamos acá que aunque el parámetro de Luttinger me dice una cosa y las correlaciones me dicen otra justamente nos está hablando de que de pronto no es ni onda densidad de carga ni superconductividad entonces era otra cosa híbrida algún otro estado raro pero pues pues parte del trabajo es tratar de caracterizar y entender eso y tratar de mirar cómo podemos llamarlo ok muchas gracias Cristian que pena yo meto la cucharada creo que la idea también es ver pues digamos teniendo en cuenta experimentos y sistemas en los cuales se ha observado que el desorden puede fortalecer la superconductividad que extrapolado en términos de temperaturas críticas quiere decir que aumenta la temperatura crítica de la superconductividad de modo que ese estado esté presente en una mayor fracción del diagrama de fase entonces con eso en mente la idea es explorar con el trabajo que está haciendo Cristian cómo el desorden o el introducir desorden muy cercano a cómo se hace en el experimento entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar átomos por otros de forma aleatoria en el material donde esos átomos que reemplazamos tienen valores de potenciales efectivos diferentes en el material entonces la idea es ver si nosotros introducimos esos dopajes que son valores diferentes en los parámetros del hamiltoniano si eso puede fortalecer o no fortalecer la superconductividad visto en este trabajo en términos de si las correlaciones o si los digamos estas medidas que nosotros hacemos de qué tan fuerte es la superconductividad versus qué tan fuerte es la ondas de carga a partir del parámetro de lutinger o correlaciones entonces la idea es ver si hay un si hay un set de parámetros de desorden o de cantidad de dopaje que nosotros podamos inferir acá que fortalezca un estado base sobre el otro entonces yo creo que eso es como la guianza digamos no hay una forma de nosotros poder extrapolar específicamente ahí la temperatura crítica ahora para este valor de dopaje va a ser esta pero nosotros si podemos decir si la superconductividad es un estado base que va a dominar por encima del de onda densidad de carga y de esa forma nosotros poder inferir bueno queremos buscar valores de dopaje en el experimento que estén cercanos a estos a estos parámetros en donde cristian ve que se fortalece la superconductividad entonces no sé si es de pronto un poco más claro muchísimas gracias por la aclaración realmente genial bueno quizás yo tengo un último comentario también estoy de acuerdo con carlos en cuanto al uso de la palabra dopaje parece que en la gráfica que estamos viendo la gráfica de la izquierda donde el eje horizontal es X dopaje son quizás los dos primeros puntos a la izquierda el resto lo que estamos viendo ahí es una aleación más que un material dopado entonces también es una opción de lenguaje porque el dopaje son el X en la escala horizontal tiene que ser milésimas o órdenes de magnitud por debajo de uno esos valores ya de una décima hacia arriba del 10% 20% 30% etc eso ya no es dopaje eso ya es está creando una aleación ok yo creo que es un lenguaje es como un abuso experimental es mi cucharada metida acá porque en términos experimentales uno digamos uno puede hablar de dopajes extremamente diluidos como los que dice Luis de un 1% una cosa de 2% que no renormaliza la estructura de bandas de un material sino que simplemente llena o vacía un poquito de cargas el compuesto pero pero si digamos experimentalmente cuando nosotros reemplazamos un átomo por otro lo llamamos dopaje hacer un dopaje pero tienes razones crear en realidad cuando uno utiliza valores del 50% está creando soluciones sólidas entre dos compuestos que digamos en términos de lo que los experimentalistas abusamos del lenguaje también lo llamamos dopaje entonces pero si podemos dejarlo más claro podríamos llamarlo no sé porcentaje de desorden o algo así o porcentaje de sitios reemplazados algo así ok de acuerdo bueno si no hay más preguntas o comentarios bueno le agradecemos nuevamente a Cristian y por hoy terminamos la sesión de seminario bueno nos encontramos el próximo martes adiós gracias a todos adiós hasta luego gracias chao hasta luego adiós Gracias.